... Hemos encontrado en Pablito, un niño de 4 años de edad, un síndrome muy grave de pubertad precoz. Mide un metro cuarenta de estatura y ha desarrollado vello corporal, tiene el ajemné juvenil, sus genitales han crecido desmesuradamente y en definitiva tiene manifestaciones de un adolescente. El trabajo de las brigadas Manuel Espejo ha deparado conocer y enfrentar más de una conmovedora situación, consecuencia del abandono en que crecen miles de compatriotas que sufren la ausencia del Estado y la indolencia de sus autoridades. Daniel se suma a la larga lista de los olvidados. En su juventud, cuando despuntaba como un chico trabajador y entusiasta, el pan suyo de cada día era fruto de su trabajo en Ibarra, como empleado de una cooperativa de transporte. Saluda a un amigo así, con la mano de acá, lo que saluda así, le digo, ¿qué fue? Ha estado el cablecito ahí. Y el transformador ahí mismo. Es que es una fábrica de 10.000 voltios y era el transformador, así para que abastezca la fábrica. Ahí me cogió la corriente, me cogió con este brazo. Los de la ambulancia vinieron para rescatarme a mí, pero a las dos horas en Ibarra. Esos chicos han estado bebidos, los de la ambulancia. Sí, llegando a Eugenio Espejo en Quito, nos volcamos. Daniel tiene una discapacidad física motora, producto de un accidente que tuvo y que nos llamó la atención porque fue a los 14 años. Como ves, fue la pérdida total del miembro izquierdo, superior izquierdo, donde no le ha permitido que desarrolle una serie de actividades y sobre todo que no haya tenido la ayuda necesaria, ayuda económica o una vinculación laboral, porque él puede perfectamente estar en un taller protegido. A veces, la vida irrumpe con sorpresas que fortalecen los ánimos y devuelven la esperanza. Cuando llegaron las brigadas Manuel Espejo, Daniel sintió que le quitaron un peso de encima. Los médicos analizaron su salud y la unidad de respuesta llegó con las ayudas técnicas especiales para su caso. Bueno, hasta ahora se han entregado ya más de 3.000 camas a nivel nacional y ha sido realmente un éxito porque hemos mejorado y llevado esperanza a las casas de las personas con discapacidad. Porque hay unas personas que en Chile, que un señor que tiene, no tiene, desde las extremidades, y él, nada. Y yo también, sí. Uno también quiere salir adelante, y porque ellos no salen, y uno, ¿por qué no? Si todavía, nomás es un miembro. La atrofia muscular es un enemigo inexorable. Con el paso de los días, los músculos pierden tono y luego se vuelven inservibles, convirtiendo a quien lo sufre en una carga por la que pocos miran. Afortunadamente, Greti María pasa en compañía de su hermana. Impresiona que estamos ante la presencia de una atrofia muscular, la cual no ha sido estudiada ni tratada oportunamente, de acuerdo a las cosas que pudieran haberse hecho. Hasta ahora ya tiene 18 años, nunca se estudió. O sea, ha sido atendida, pero en realidad no tiene un diagnóstico definido. No hay camino que no sea recorrido, ni obstáculo insalvable. Superando ríos y a campo traviesa, las brigadas llegan y cumplen su objetivo. La atrofia muscular, o sea, es aquel grupo de enfermedades, porque son muchas las enfermedades que pueden causar la atrofia muscular propiamente. Es la disminución, o sea, o la progresiva del tono muscular. Y esto, por supuesto, trae consigo limitaciones para que el paciente se movilice, camine. Ella hasta años, seis meses, ella me caminaba. De ahí ya se puso, que me le dio un mes de fiebre. De ahí ya se me quedó, al mes justito se le fue quitando la fiebre, ni porque la llevábamos del doctor, esos remedios no la hacían. Y al mes justo se le quitó ya la fiebre, ya me quedó así, que no me camina. El espíritu solidario convoca a todos, que responden con entusiasmo y convicción. Al esfuerzo de las brigadas Manuel Espejo, se suman familiares y amigos, quienes en conjunto, y sin importar las dificultades por las que tienen que atravesar, llevan la ilusión en sus manos y reemplazan a la indiferencia y el olvido. La vida de Greti ha dado un giro, le cuesta creerlo, pero ahora mira con alegría el arribo de su cama nueva y su silla de ruedas. Le doy la gracia por esto, que me lo llegaba y comía de aquí. Me hace una alegría esto. Esta campaña, que se hayan venido ustedes para acá. Porque yo estoy contenta con esto ya. Nicole tuvo discapacidad a los dos años, y en lugar de recibir el abrigo y ternura de su madre, sufre de su abandono. Por suerte quedó papá, quien suple cualquier limitación con un amor devoto y ejemplar. En estos momentos haciendo función de mamá y de papá, ya que la mamá de la niña por causa desconocida abandona a la niña y él se queda asumiendo esta responsabilidad de madre y padre. Entonces yo pienso que él sea uno de los beneficiados en cuanto a esta misión y yo pienso que él también le llegue este tipo de ayuda. Su padre ha renovado su promesa de amor eterno. Es muy difícil. Yo me levanto a las cinco de la mañana a hacer desayuno y almuerzo totalmente. Yo voy y de mañana dejo desayunando a todos tres. Los otros dos niños iban a la escuela y ella queda aquí siempre solita. Yo pasaba recogiendo a los dos niños que estaban en la escuela y a darles de comer a todos tres. Entonces dejaba comiendo y vuelta me iba a trajar a las cinco, cinco y media de la tarde y yo regresaba a vuelta. Y no es todo. Nicole podrá hacer terapias y descansar apropiadamente. Ahora tiene una flamante silla postural y una cama nueva y digna, limpia y decente. Agradecido porque son cosas maravillosas para ellos y es algo bueno. Algo bueno que el gobierno haría por todos los niños así. Se le agradece de más, fortundamente. Ante la grata sorpresa, Nicole sonríe y a sus adentros su corazón celebra. Una nueva jornada llena de amor y de resultados. En Santo Domingo se recorrieron 14 parroquias, se visitaron 320 viviendas y se trataron a 131 personas con discapacidad, de las cuales 8 constituyen casos críticos, como el que registramos a continuación. Realmente estamos ante un síndrome de, o sea, un paciente portador de un síndrome de pubertá precoz. O sea, el desarrollo puberal se le ha adelantado a los 4 años de edad. Este es un síndrome que desde que estamos aquí en la misión Manuel Espejo, desde el mes de septiembre, bueno, pues es el segundo caso que vemos. Es un síndrome bastante raro. Por el país. Y bueno, muy interesante desde el punto de vista que su importancia consiste en la causa. Determinar la causa, que pueden ser varias causas. Determinar la causa exacta del síndrome para envasar la causa, poner el tratamiento y establecer el pronóstico de la enfermedad. Yo vivo preocupado porque yo he andado en muchos médicos y que lo quiero hacerle tratar. Y usted sabe que hay una gente pobre. ¿Qué me dijo aquí el centro de San Jacinto? Va a hacerse unos exámenes de sangre y de heces en el patronato. Entonces uno, como no se tiene plata, y usted diga yo me he acudido así que me ayuden, pero dice no, aquí no hay ninguna ayuda. Y si ahora sí me toca llevarlo aquí, igual me lo llevo yo y yo estaré personalmente ahí con él. El hospital Baca Ortiz me dijo que me iba a llevar. El paciente, ante lo complicado de su cuadro, fue trasladado al hospital Baca Ortiz, donde al amparo de médicos especialistas e instrumental de alta tecnología, le aplicaron exámenes hormonales y de sangre, además de una resonancia magnética. Aquí en el albergue de la institución, usted se va a quedar aquí, mientras están listos los exámenes, que va a ser en tres días, que tengamos todo listo. Listo, doctor. En este caso, los esfuerzos desplegados son para evitar que los síntomas deriven en discapacidades. La prevención es otro de los frentes en que trabajan las brigadas. Este Nenea, al igual que otros, si la misión Manuel Espejo no los hubiera detectado, pues en este caso probablemente hubiera ocurrido incluso la muerte, porque una descarga hormonal descontrolada puede llevar a disfunción de muchos sistemas, particularmente del sistema cardiocirculatorio, producir paros circulatorios. Y en definitiva, afectar a multisistemas. Y entonces el panorama sin tratamiento es muy oscuro, pero nosotros esperamos dar con la causa y ayudar a Pablito. Cuando este niño crezca, podrá disfrutar de su infancia a plenitud. Mientras, aprenderá sobre el pequeño negocio de su padre, y entre la siembra del cacao, habrá descubierto un presente habitado por la ilusión y la esperanza.